Aunque parezca increíble con la que está cayendo y siendo el país con más políticos de toda la Unión Europea en el día de ayer, Sánchez y sus socios aprobaron subir el sueldo a todos los diputados un 3,5% con el voto en contra de Vox y del Partido Popular. Por supuestísimo de esto no se informará ningún supuesto periodista de izquierdas como la reina de los bulos Ana Pastor, que este pasado miércoles hacía un programa especial ultraderecha para seguir atormentando a los españoles por el peligro que representa a Giorgia Meloni y Vox, que iba a obtener una de las peores cuotas de audiencia que se recuerdan en la sexta con un paupérrimo 2,1% de share. Una grandísima noticia que demuestra que ya prácticamente nadie se cree el cuento para no dormir de la ultraderecha inexistente, a pesar de que la ministra comunista de trabajo Yolanda Díaz insista. Es que esta peña a nosotros nos da mucho miedo la ultraderecha. A mí también. A mí también. Se les desmorona el castillo de naipes que habían construido a base de mentiras, gracias en gran parte al gran trabajo de los dirigentes de Vox como el portavoz del partido Iván Espinosa de los Monteros, que ante las injurias de una podemita en el Congreso en el día de ayer reaccionaba así. Ha embargado suelo nunca, lo puede usted consultar con los servicios de la Cámara, y que a mí no me ha condenado nadie por no pagar a unos trabajadores, quizás esté usted confundiendo con el señor Echenique, que ese sí, no pagó a su empleada, el hombre que le cuidaba y no pagó a su empleada. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Así se ganan las batallas culturales, como la de la lucha contra la ocupación, que a base de insistir ha adoptado hasta el PSOE. Eso sí, habrá que ver hasta qué punto. Pues bien, estas pequeñas grandes victorias que va sumando Vox en diferentes ámbitos están poniendo nerviosos a algunos sectores del Partido Popular, que comienzan a ver cómo Santiago Abascal y los suyos van por el camino correcto y no quieren saber nada de la izquierda ni de los nacionalistas del PNV como sí quiere Feijó. Mientras tanto, en el PSOE siguen intentando criminalizar al vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, en esta ocasión a través de su portavoz Pachi López, muy amigo, por cierto, de Jesús Eguiguren, condenado por maltrato a su mujer. Está claro que Juan les molesta y mucho, a juzgar por los bulos que intentan colar ahora manipulando a Twitch, para dar a entender que habría propuesto incluso legalizar la producción del tóxico amianto. A estas alturas de la izquierda nos podemos esperar cualquier cosa, como igual hay que empezar a esperar cualquier barbaridad de los obispos, que salían en el día de ayer a defender a Irene Montero y sus polémicas declaraciones sobre los menores y la sexualidad. Nada de esto va a evitar que Vox siga pidiendo la dimisión de la ninistra, que sigue estrellándose de manera extraordinaria, en este caso con su gran congreso internacional feminista, al no encontrar ninguna empresa que quiera organizar semejante bodrio, al que seguramente no asistiría ni el padre de sus hijos, Pablo Ilesias, que en el día de ayer aseguraba en su infame programa de manera literal que con cinco tías como Isa Serra, veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. Recordemos que este tipejo absoluto ha sido vicepresidente de España, así va el país, con gentuza como esta en la política, los medios o incluso en las universidades, a las que ahora Pablenín quiere volver para disgusto de sus futuros alumnos. Disgusto como el que también se habrán llevado muchos valencianos al hoy conocer que el independentista y catalanista diputado de compromiso Joan Valdoví será el candidato a las elecciones autonómicas con el respaldo de Yolanda Díaz, que ha desatado como no podía ser de otra manera la ira en Podemos e Izquierda Unida en Valencia. Un respaldo el de Yolanda Díaz al que se sumaba la muy bien vista por algunos españoles e incluso votantes del Partido Popular y Vox Ana Oramas, que vuelve a demostrar que no es más que una estafa. Al igual que lo son la mayoría de medios de comunicación como el Confidencial, que califican a este auténtico sectario descerebrado de moderado, con un par. Pues bien, de un independentista valenciano pasamos a los catalanes, que han comenzado una auténtica guerra civil política entre ellos, que veremos si no acaba en una convocatoria electoral anticipada. Por lo pronto, el partido de Puigdemont ha recogido velas y aguantará como mínimo hasta la semana que viene en el gobierno. Siete consejerías, 300 asesores y 15 millones de euros en sueldos tienen la culpa. Como se suele decir por tierras catalanas, la pela es la pela. Algo que entiende a la perfección la mujer de Pedro Sánchez de Goña Gómez, de la que hoy conocemos que trincó de la Diputación de Barcelona más de 1.600 euros por una charlita. Y es que al final todo queda en familia o en Luxemburgo, hasta donde llegó el dinero de los ERE, con el que supuestamente según los socialistas no se lucró nadie. Imagino que este dinero iría destinado a construir hospitales por allí o algo similar. Aunque a decir verdad, igual esos fondos los tenían reservados para la gran docuserie sobre Pedro Sánchez, de la que ayer veíamos el bochornoso tráiler que se puede resumir de esta manera, o de esta otra. Espectacular sincronicidad la de Sánchez y Begoño pasando a la página del periódico. Más o menos la misma que demuestran cada vez que tienen ocasión con Bildu y Esquerra Republicana, con los que se unen ahora para despenalizar las injurias al rey porque está supuestamente sobreprotegido. Pinocho Sánchez no hace una derecha, salvo cuando se trata de lo que mejor sabe hacer, mentir. De hecho, ha engañado ya no solo a los españoles en multitud de ocasiones, sino también a la OTAN. Que he reiterado a los aliados que España cumplirá el compromiso con la OTAN y también con la Unión Europea de destinar el 2% del PIB al presupuesto en defensa. Algo inexplicable a la vista de que la ministra de Hacienda está haciendo en agosto a costa de todos los españoles, recaudando a manos llenas y anunciando además un nuevo impuesto en el día de ayer. La creación de un nuevo impuesto de solidaridad. Tal y como decía Iago, la solidaridad forzosa no es solidaridad, pero que sabrán estos bandoleros de todo a 100, que mientras no bajan el IVA de la cesta de la compra se lo bajan a los preservativos. Una cesta de la compra, la de los españoles que se vacía de alimentos básicos, mientras Yolanda Díaz se gasta ahora 73.000 eurazos en llenar de carne su ministerio cuando hace unos meses decía lo siguiente. Hay que consumir menos carne y hay que tener una agricultura extensiva y no intensiva. La desvergüenza de esta gentuza no tiene límites, más aún cuando tenemos a un partido en la supuesta oposición como el Partido Popular, que no se entera de que va a la fiesta, y que tiende la mano al PSOE cada vez que tiene ocasión para que este le vuelva a hacer el lío con el impuesto de patrimonio. Todo esto pese a que mamporreros del Partido Azul como Cristian Campos anuncien la victoria del Partido Popular en la batalla cultural de los impuestos, y a otros como Antonio Naranjo les gusta incluso el tono del líder socialista de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Con estos bueyes que se rilan en cuanto el PSOE no les insulta como decía el europarlamentario de Vox, Germán Terce, se imposible hará. Tanto es así que a buen seguro muchos votantes del Partido Popular y de Ayuso en Madrid, convencidos por los estafadores periodísticos de este estilo, estarán disfrutando de las mieles que dejan a su paso los menas de un centro en pleno paseo de la castellana, que tienen aterrorizados a los vecinos gracias al contrato suscrito por la Comunidad de Madrid de Santa Isabel Díaz Ayuso con la dueña de la vivienda. Estas y no otras son las consecuencias de votar gestos, el caos, como el que lleva en su cabeza el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que una vez más daba muestra de lo senil que está tras una rueda de prensa. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.